Allí la pelota es de César Emanuel Pereira. No había falta contra Pereira y abraza... ¡Ah! ¡Se metió el perrito! Sí, se cansó. Mirá vos. Ahora sí. Mirá vos. Así como jugaba yo, ¿viste? Dándose vuelta, mirá, ahí va un tempo. Eso, Karenito primero, como para, ¿eh? Amentrentarlo, que se quede ahí. Sí, alguna auxiliar acá del estadio para que lo retire. Mirá, mirá, mirá. Mirá qué buenito que está. Ahí lo mira. ¿Puedo irme? Dice, ahí lo van retirando. Sí. Lo van sacando al perrito. Ahí lo sacan a Bobby. Sumiso el perro. Sí, negrito, tranquilo, negri. Es Zacarías, ¿eh? Mirá Zacarías, lo llevó afuera. Y así lo van a retirar. Después de este paupérrimo primer tiempo, la imagen que va a destacarse de estos primeros 45 minutos, salvo que tengamos un gol en lo que queda, será la del jugador de Quilver sacando al perro. Derecho al compacto va esto, ¿no? Benítez. Así le pegó fuerte y hacia arriba. Más allá.